Hola Wiki amigos, en esta ocasión, en esta tarde bastante calurosa, por cierto a unos 34 grados nos encontramos aquí en la famosa Plaza Libertad, y el juego, el test o el preguntas y respuestas va a consistir en hacerle 5 preguntas a las personas que están aquí en las diversas plazas o parques de San Salvador, 5 preguntas relacionadas a la cultura del Salvador, así que vamos a ver cómo nos van esta primera vez, esta nueva sección. Tenemos aquí a nuestro primer invitado, nuestro amigo Don Félix, ¿verdad? Con Don Félix vamos a empezar este reto, él aceptó, dice que se considera 100% salvadoreño. Brenda, hazle la primera pregunta. Don Félix, ¿con qué otro nombre se nos conoce a nosotros los salvadoreños? Bueno, el que yo oigo, que dice que el otro nombre es Guanacos. Esto, bárbaro, exacto. La primera, la primera acertada. Guanacos, ¿verdad? A los salvadoreños le conocen como los guanacos. Bueno, y aquí tenemos a Don Armando, que se ha hecho disponible, ¿con qué otro nombre se nos conoce a nosotros como salvadoreños? Muy guanacos. Eso es lo que pasa, que él ya había estado escuchando a Don Félix anteriormente. Sí, eso no está vale. Niña Elizabeth, ¿usted sabe con qué otro nombre nos conocen a nosotros los salvadoreños? Eso, caballo. Va, la segunda. ¿Cuál fue el único presidente que fue asesinado aquí en El Salvador? Le voy a dar una pista. ¿El acontecimiento o la tragedia sucedió en la Plaza Barrio? ¿En la Plaza Barrio? Sí. ¿No fue el Eduardo? ¿En la Plaza Barrio? No, no fue él. Le vamos a dar otra oportunidad. Le vamos a dar otra oportunidad. ¿No fue el capitán Gerardo Barrio? Tampoco. No, no fue el capitán Gerardo Barrio. No, no fue él. ¿Cuándo? Ya luego le vamos a dar la respuesta. Él fue asesinado. Sí, fue asesinado. Sí, fue asesinado. Ya luego le vamos a decir la respuesta. ¿Cuáles son los dos árboles nacionales símbolos de aquí de El Salvador? Los dos árboles. El espíritu. Sí. El espíritu. El espíritu. Sí. El espíritu. el salvador los dos árboles nacionales nacionales bien conocido el cedro el bálsamo esto ese es uno cuál es el otro el maquilisco y el bálsamo muy bien correcto se puede decir que don felix si es un salvadoreño si es un buen salvadoreño porque se conoce bastante perfecto así que algo algún saludo que quiera transmitir a nuestra audiencia o alguien especial félix bueno que siempre nos mantengamos activos que todo lo lo ecológico de nosotros que tenemos que mantenerlo para que siempre tengamos buenas imágenes correcto muy bien, excelente muchas gracias por participar aquí con nosotros y animarse de dar el reto eso, los salvadoreños nos gusta aceptar grandes retos ¿cuál es el presidente que ha sido asesinado aquí en el salvador anteriormente? fue el único presidente asesinado aquí en el salvador pero no se preocupe porque respondió bien ¿verdad? ¿y sabe por qué si usted es 100% salvadoreño? porque es una mujer muy trabajadora, luchadora ¿cuántos años tiene usted de trabajar aquí en la plaza barrio? toda mi vida wow, wow, imagínese me imagino, ¿tiene hijos? sí vaya, qué bueno me imagino que obviamente su duro trabajo los ha podido criar y ellos han crecido ¿verdad? vaya, pues ¿me recuerda su nombre? Elisa niña Elisa muchas gracias por tener el valor de animarse y claro que sí estemos donde estemos es divertida vamos a seguir siendo salvadoreños ¿verdad? así es vaya, pues vamos a continuar con nuestras preguntas y respuestas a ver qué tan salvadoreños somos bueno amigos, ya para terminar la tarde estamos con Don Carlos claro que sí, Don Carlos se mueve aquí en la zona ¿sientas un 50%? claro, claro que sí perfecto Don Carlos aceptó el reto y dijo yo sí que soy salvadoreño y aceptó las preguntas de Wikisibar, 5 de ellas arrancamos con la primera, Brenda ok Don Carlos, la primera es ¿cómo nos conocen a nosotros los salvadoreños? dentro y fuera de nuestro país bueno, bueno, bueno bueno, excelente, vamos a decir la primera, como dicen, es la fase pero aquí viene la segunda Don Carlos, ¿sabe usted quién fue el presidente que fue asesinado en la plaza Gerardo Barrios hace muchas décadas atrás? no, no, ahí sí no, no, no ni porque se mueve aquí en la misma plaza usted ¿sabe Martínez? no, Maximiliano Martínez no, no es él no es él ya le vamos a dar la respuesta al final pero vamos a la tercera lo ponchamos en la segunda ya me poncharon, entonces ya valí la tercera, Brenda la tercera sería ¿cuáles son los dos árboles nacionales de El Salvador? o símbolo la flor de Isoce esperen, permítame, permítame Don Carlos le vamos a ayudar árboles nacionales árboles nacionales sí no puede ser Don Carlos, no puede ser no, no, ya me poncharon no nos defraude, no nos defraude a los salvadoreños espérate, espérate, espérate espérate porque aquí no hay pino ¿cómo se llama? el... el... el cedro? no, para nada porque somos buenos salvadoreños pero la idea no es quedar mal aquí le vamos a dar una oportunidad más los principales... los dos árboles declarados símbolos nacionales de El Salvador no es el cedro, no es el pino brota una flor rosada maquilíhuatl este es el principal pero hay otro dime el otro inicial la otra, vale, porque somos buenos salvadoreños le vamos a dar una oportunidad más sería la letra B se utiliza para ungüentos ah, el... 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 ¿cómo se llama? el... sí, ya sé, ya sé cuál es pero se me ha olvidado lo demás la siguiente letra es la A va, ya se lo digo ¿cómo es? la letra A no, la primera la B la B y la A la B y la A el Bálsamo eso! eso, bárbaro, bárbaro no, sí, 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 pero... no, muchas, no, muchas estamos enterados de eso del segundo sólo conocemos el aquilíhuatl pero sí declarado nacional el Bálsamo el Bálsamo ya ve que se la estamos poniendo fácil nos están ayudando ahí la cuestión vamos a ganar todo porque, pues, ahí, cuando ya ustedes ganen sí, no, aquí, ya para cerrar ya para cerrar, ya para cerrar va, la cuarta, Brenda, la cuarta, la cuarta Este es un aproximado Según el último censo Que se ha hecho en El Salvador Más o menos de cuánta es la población Acá en El Salvador Cerca de los 7 millones de habitantes Como 6 Como 6 millones y algo De habitantes, cerca de los 7 millones Muy bien, muy bien Por ahí anda La pregunta de cierre Don Carlos dice Que es reconocido internacionalmente Dentro de poco va a ser un viaje Pero a nosotros nos interesa Que las personas Conozcan El Salvador Entonces la pregunta es la siguiente ¿Sabe usted? Se la vamos a hacer en dos ¿Sabe usted que aquí en El Salvador existen cocodrilos? Sí, sí Sí, verdad, perfecto Ya aseguró, él sabe que hay cocodrilos aquí en El Salvador ¿En qué departamento Se encuentra la mayor concentración de cocodrilos? Parece que Chalatenango Chalatenango ¿Cómo es esto, don Carlos? ¿Por qué le hicimos esa pregunta? Para decirle que vaya y visite nuestro canal de YouTube Porque allí nosotros tenemos un video Que habla precisamente de la barra ¿Sí? Sí, Wikisiva Ahí, como le digo, nos dedicamos al turismo y la cultura Conociendo muchos lugares de El Salvador De interés, ¿verdad? Para que a veces nosotros mismos los conocemos No, 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 de verdad Entonces, ¿qué te parece, Brenda? ¿Cómo lo hizo don Carlos? Pues me pareció bastante bien No, no, no A pesar de que al principio no sabía Pero yo sé que sí sabía Lo que pasa es que no se recordaba No, pues sí, sí, claro Pero él lo hizo muy bien Lo que cuenta es la actitud y la intención Pero don Carlos Un saludito que quiera mandar algún familiar Algún amigo aprovechando Mucho gusto a todos mis familiares Que están en Bélgica y en Australia En Estados Unidos Mucho gusto Los quiero mucho, huéllense Aquí estamos con, ¿cómo se llama? Wikisiva Con Wikisiva Algo así Sí, Wikisiva Ahí está pues Entonces, nos seguimos viendo Wikisiva Y bien Wikis Así damos por finalizado este video Que en esta ocasión Veníamos a realizar un mini test De preguntas a las personas Nada más como implementar A ver qué tanto sabemos De nuestra propia cultura Y esto es una pequeña muestra De lo que nosotros queremos implementar Para que las personas Nos vayan conociendo Y la aceptación que podemos tener Dentro de la cultura salvadoreña Y vimos la reacción En verdad Algunos estuvieron dispuestos Otros no Otros tuvieron miedo O un poco de pena Pero sabemos De que poco a poco Vamos a ir conociendo A más personas Y para ello Queremos que ustedes Formen parte De este bonito proyecto De esta sección Así que En este video En la caja De los comentarios Ustedes pueden dejar Sus preguntas que les gustaría Que les gustaría que le hiciéramos A las personas Claro Siempre relacionado A la cultura Al turismo O a la gastronomía Del Salvador Y de esta forma Vamos a seguir Haciendo más videos Quizás no en este lugar Puede ser En todo lo que vayamos visitando Y recopilando la información ¿Verdad? Así que La pasamos bien Fue algo diferente Algo diferente Para nosotros Porque fue la primera vez Que hacemos esto Pero la pasamos bien Así que Nos seguimos viendo Wikis ¡Gracias!